Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, bebita Y ahora si, ilusión Intrusa, llegaste justo cuando él lloraba Él quiso, consular sus penas sobre tus hombros Intrusa, yo pensé que eras tú una buena amiga Ahora, me doy cuenta que siempre tú lo codiciabas Intrusa, yo soy segura que él aún me sigue amando Que aún piensa en mí Que me extraña, como yo lo extraño tanto Intrusa, aunque esté contigo él nunca pueda olvidarme Lo tendrás junto a ti Pero él siempre pensará en mí Palmas arriba, las palmas arriba, palmas arriba, las palmas, palmas Palmas arriba, las palmas arriba, palmas arriba, las palmas, palmas ¡Te lo digo yo! ¡Chiray! ¡Y hoy, esta! ¡Carapunto! ¡Perú! ¡Te está mezclando DJ FK! Vale la pena llorar, mi llanta una cambiará, si quieres irte de fecha ¡Arriba también al llegar! En Lima llueve mucho, hace frío, y es peligrosa la ciudad Y no te preocupes por mí, yo sabré que no olvidaste Si hace tiempo de que esté de amarte, te agradezco tu sinceridad Y cuídate mucho, mi amor, por olvidar todos mis teléfonos Que también adorré los tuyos, para qué insistir y volverte a llamar Si ya no me amas, tendré que olvidarme de ti Si ya no me amas Si ya no me amas, tendré que olvidar todos mis teléfonos Después de tanto tiempo lejos de olvidar Que me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Si pero en paz a que te temas ya conoces bien la entrada Se ahogan los recuerdos, no hay palabras Y esta casa hablará Confesaría, que somos seres locos, que amas sin mentiras Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Escribiría un libro de piropos y de poesía Refusaría historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuerpo hablará Pais de arriba Pais de arriba Pais de arriba Pais de arriba Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, temerte diferente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte entre ya de mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Ah, 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 ah Disfruto mirarte cada movimiento, un vicio que tengo Busco valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Ah, 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 ah Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un venao Que soy un venao Y que estoy amarrado Que estoy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que no soy un venao No soy un venao Y que sigo pegao Que sigo pegao Cuando fui a Puerto Rico, estaba llena de chichones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Y con tigueres te dio, atando en los callejones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York, tenía amantes por montones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me bose en la esquina El venao, el venao Que eso mira a mí me mortifica El venao, el venao El venao, el venao, el venao Este es el rinco de mi cera Para todo el Perú Explorión Todo aquí es ambiente, también la alegría Y a tabales fiestas y algarabía Los famillos moverán sus puertitos algo más Invitándote a bailar, ellos no pueden pagar Los famillos moverán sus puertitos algo más Invitándote a bailar, ellos no pueden pagar Changa, neco y bailarán La pandilla danzarán Sitareco y cantarán Todo está en mi selva Changa, neco y bailarán La pandilla danzarán Sitareco y cantarán Todo está en mi selva Está mezclando DJ FK Mueve, moto, comuueve Mueve, moto, comuéve Mueve, moto, comuueve Ven y las papillas, ven y de mi selva Ven y las costillas, ven y de mi selva Con sangre caliente, corriendo en la arena Con sangre caliente, esto es la que se va En este verano, la noche de casa A este verano, vamos a disfrutarlo Comiendo todo el sueldo, vamos a gozarlo En este verano, vamos a disfrutar Saltando sin pared Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, saltando sin pared Rico, 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 mueve la colita, mueve, mueve, rico Rico, 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 mueve la colita, mueve, mueve, rico Tiki-tiki-tiki-tiki, 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 Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki, Brasil Sé que tú vas diciendo, soy pasatiempo de la ocasión Y tienes a otra tipa que le das tu vida y tu corazón No te preocupes, no te buscaré ya nunca más Ya no se la que te roguan con más Sigue tu romance, con la estúpida ¿Con quién estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Woo! ¡Ay! DJ Sancte Ice next Neon No te worry ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está mezclando los DJs de la Ovileta con la búsqueda electrónica! ¡Ey! ¡Cabezón, relájate! ¡Vamos a lo de arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh comienzo la fiesta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!